...formados por 37 huesos. ¿Y cuántos cartílagos? 35 cartílagos. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Cuáles son los 37 huesos? ¿Cuáles son? ¿No tienen idea? No sé. ¿De qué se hacen? ¿De qué se hacen? Pues, aunque sea, digan, pues, ferno, 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 ferno. ¿Doce vértebras? Doce costillas a cada lado. 24. ¿Qué más? Doce vértebras. Doce vértebras torácicas. Ya van... Y el esterno, 36. Nuestro amigo, el suertudo, el esterno, donde todas las costillas se le hacen. ¿Estamos de acuerdo? Pues, ya sale. Esos son los 37 huesos. Doce vértebras torácicas, o clásicamente llamadas vértebras vasales, doce, doce pares de costillas, 24 costillas, y, ¿cuántos esternones? Son costillas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos directo de acá. Ah, esos son los 37 huesos. Cartílagos son 35. ¿Por qué 35 cartílagos? ¿Cuáles son? Primero, entre las 12 vértebras torácicas están los... Los discos intervertebrales, los cartílagos intervertebrales, ¿correcto? Que son cartílagos de qué naturaleza? Fibrosos. Son cartílagos fibrosos, son fibrofibrosos. Ustedes saben, en el cuerpo humano hay tres tipos de cartílagos. ¿Cuáles son? Yalino. Tienen que saberlo, pues, como que te preguntan la hora, ¿no? Elástico, yalino y fibroso. Eso tienen que saberlo delante de la fe, de la cabeza. Entonces, los cartílagos intervertebrales son fibrosos. Fibro-cartílagos, dicen. En cambio, ¿y cuántos cartílagos? ¿Cuántos discos? 11. Son 12 vértebras, 11 discos intervertebrales entre ellas. Y, entre costilla y externo, también hay estos cartílagos. ¿Cómo se llaman? Cartílagos costales. Costales. Cartílagos costales. ¿Cuántos son? 24. 24. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que todas las costillas tienen cartílagos costales? Sí. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ah? ¿Todas las costillas tienen cartílagos costales en su sistema anterior? Después está verdad. Cierto. Recuerdo. Así es. Acá han pintado, han dicho, bueno, perdón, con acrílico, ¿no? Pero acá también les ha faltado. Sí tienen. Todas las costillas tienen cartílagos. Todas. Otra cosa es que las dos últimas el cartílagos está libre, pero no se articula con nadie. Porque ahí está. Todas, sin cartílagos. ¿Y cómo se llama la suma de costillas más cartílagos? Argos. Estamos de acuerdo. Muy bien fácil. Si se tienen intentos con una cara, ¿qué pasa? ¿No han hecho fama de un barrio? Ojalá nadie. No, no me hago problema. Por si acaso, yo sé bastante, digamos, sobre todo y con cuanto a la disinanza, me interesa más que domines el tema, que sepan explicar las aplicaciones clínicas, ¿ya? Eso de seminario, cosas obsoletas, que no sirven de mucho. No porque sea, sino porque la verdad que solo aportan a la contaminación del planeta. Mucho contrario, o sea, no sirve. Ya, lo que quieran que sepan, no porque cada costilla tiene su cartílago sin excepción. Y por lo tanto, todas forman arco costal. Lo que se llama cartílago es arco costal. ¿Sí? Ya. ¿Y de qué naturaleza son los cartílagos costales? Los intervertebrales son fibrosos y los costales son yalinos. Son yalinos. ¿Vale? Los cartílagos que te han enseñado. Muy bien, ya cambió tu mío. Empezamos. A ver, acá tenemos una amiguita. La vértebra torácica, ¿verdad? Una vértebra torácica. Para comenzar, la vértebra torácica son 12, de T1 a T12, ¿verdad? De T1 a T12.